Los terrenos asignados a la construcción del Hospital Civil e Infantil de Morelia no fueron vendidos, señaló el dirigente estatal del PRD, Víctor Baeceja, tras los señalamientos realizados por la actual administración estatal, donde acusan a sus antecesores de comercializar parte de los predios asignados a los nosocomios. Es falso que los terrenos contemplados para la construcción de esos nosocomios hayan sido vendidos por el gobierno anterior, como erróneamente lo han señalado autoridades de la actual administración. Jesús Adame, excoordinador de comunicación social en el gobierno de Leónel Godó Rangel, reconoció si hubo la venta de un terreno contiguo a donde se tiene programada la edificación de hospitales, pero dicho predio no formaba parte del proyecto. Agregó que la venta de las cuatro hectáreas a un particular se efectuó durante una de las contingencias financieras por las que atravesó el gobierno godoyista. Que de octubre a diciembre, a enero tuvimos una emergencia económica, nunca lo hemos ocultado, y que en esa emergencia económica se planteó vender ese y otros pedios, chequen sus notas, se planteó vender el centro de convenciones, hubo hasta planteamientos de ofrecer parte de la casa de gobierno. El dirigente estatal del Sol Azteca agregó no existen pretextos para que la construcción del nuevo hospital infantil y civil de Morelia se postergue. ¡Gracias! ¡Gracias!